Bien, nuestro primer participante en los trabajos de este simposio internacional es la doctora Asunción Tejedor Huerta, participa con el tema Psicología Forense en Asuntos de Familia. Me voy a permitir dar una breve síntesis correspondiente a su currículum vital. Ella es psicóloga y mediadora familiar desde el año de 1996, labora para Diálogos Gabinete Psicológico desde el año 2006, forma parte del equipo de Javier Urrutia Portillo dentro del programa Escuela Práctica para Padres. Desde el año de 1994 ha realizado periciales psicológicas para juzgados y es miembro de turno de peritos psicológicos del Juzgado de Asturias. También es miembro del grupo de URA Infancia y representante en España de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Coordinó la Comisión de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. Ha participado en múltiples congresos, simposium, jornadas, debates y seminarios a nivel nacional e internacional. Entre los que destacan el séptimo Congreso Iberoamericano de Psicología, organizado por la FIAP y el Consejo General de Colegios Oficiales de España, celebrado en Oviedo. El segundo Congreso Internacional SAP, celebrado en Alcalá de Henares. El quinto Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense, celebrado en Granada. El primer simposium sobre el SAP, la custodia de menores y el síndrome de alineación parental, organizado por Gómez González Izagues, el gobierno del Estado de México y la Universidad de Anáhuac. El primer Congreso Internacional en Ciencias Forenses sobre la prevención al maltrato y abuso sexual en niños, niñas, adolescentes y mujeres, realizado en Bogotá, Colombia. También destaca, entre sus participaciones, el segundo Congreso Hispano-Alemán de Psicología Jurídica, realizado en Leipzig, Alemania, entre muchas otras participaciones. Entre sus publicaciones, que son múltiples, deberán ser autora del libro Pautas de Intervención ante Casos de SAP en la Familia. Autora del capítulo Pautas de Intervención ante Casos de SAP en la Familia, ubicado en el libro de Javier Urra, Más Cerca del Hogar. Autora del artículo Intervención en Casos de SAP en el Anuario de Psicología Jurídica 2007, publicado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Autora del artículo Reflexiones sobre el Síndrome de Alineación Parental en el libro Nuevos Caminos y Conceptos de Psicología Jurídica. Entre muchos otros. Se da entonces el micrófono a la doctora Asunción Tejedor Huerta, con el tema Psicología Forense en Asuntos de Familia. Buenos días y muchas gracias. Creo que tenía que haber mandado una presentación un poco más pequeña, porque casi me quedo sin tiempo para saludarles. Bueno, lo primero es agradecer todos los que se han hecho para poder estar aquí. al magistrado licenciado don Jorge Luis Mancilla Ramírez por su invitación, al Centro Estatal de Convivencia Familiar para el Estado de Nuevo León, con la licenciada Leonor Zabala Pompa, a los licenciados Mauro Zacarías y Aníbal Vaquera, que nos están atendiendo estupendamente, y al licenciado también Francisco Gutiérrez, incluso también, perdón, a todas las personalidades presentes, magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia, así como a todos los asistentes. Casi no nos queda tiempo ya para empezar. Muchas gracias a todos. Bueno, por empezar un poco introduciendo el tema de lo que es lo que se me pidió de la psicología forense en asuntos de familia, diré que la labor del psicólogo en el ámbito jurídico ha recibido diversas denominaciones a lo largo de los años. Entre ellas cabe destacar psicología jurídica, psicología del derecho, psicología forense, judicial o criminológica. Esta diversidad en su terminología denota tanto una cierta ambivalencia como una amplia garantía de posibilidades de desarrollo. Hoy en día el término más extendido es el de psicología jurídica o forense, aunque siguen utilizándose el resto de las denominaciones, dependiendo en cada caso a veces de los autores o del contenido de lo que se trata. La psicología forense es una ciencia experimental que apoya y asesora a los jueces y suele entenderse como una disciplina relativamente reciente que se encarga de aplicar la psicología al ámbito jurídico. Es una rama de la psicología jurídica que va a auxiliar al proceso en la Administración de Justicia y, en este caso, en el ámbito judicial de los tribunales. También, en algunos aspectos, se considera que la psicología forense es una división aplicada en la cual se va a encargar de la recolección, el análisis y la presentación de la evidencia psicológica que se necesitan para propósitos judiciales. Por tanto, incluye una comprensión de la lógica sustentable y procesal del derecho en la jurisdicción pertinente para poder realizar evaluaciones y análisis psicológico-legales e interactuar apropiadamente con jueces, fiscales, defensores y otros profesionales del proceso judicial. La psicología forense así quedaría definida como los fundamentos psicológicos del derecho, esto es, los orígenes sociales y psicológicos que hicieron necesaria su aparición. Por lo tanto, esta aproximación se vincula con la filosofía del derecho y con la psicología colectiva. Diremos también que la psicología forense está incorporada a un campo teórico más amplio, como es la psicología jurídica. Aunque más tarde, la psicología forense se demarcó con una distinción propia de la diferenciación entre ciencia aplicada y teórica, es decir, como la aplicación de la psicología a la práctica profesional del jurista. Esta será considerada como una psicología de lo individual, que se relaciona sobre todo con el campo de la psicología criminal y con la patología forense, como fueron así en sus inicios. El trabajo del psicólogo forense como experto asesor en los procesos legales es un trabajo clínico y diagnóstico, en el que se emite su juicio profesional acerca del estado mental de las personas implicadas, de alguna manera, en el proceso legal pertinente. Posteriormente, hay un informe pericial que será elaborado por el psicólogo forense, que es un documento escrito en el que el perito va a exponer sus consideraciones y conclusiones sobre los hechos que han sido objeto de su pericia. En algunos casos, el perito deberá ratificarlo verbalmente en presencia judicial y someterse también a las aclaraciones de las partes. También el psicólogo forense puede intervenir emitiendo un informe clínico. Se trata, por lo general, de casos que han sido atendidos con ocasión de su ejercicio profesional clínico y que reciben la solicitud de un informe que verifique el tratamiento dispensado y las causas que lo originaron. Si bien la intervención forense y clínica, como ya explicaré un poco más adelante, se diferencian notablemente a la hora de aclarar. En la actualidad, el auge y el desarrollo de la psicología forense es indiscutible. De ahí la progresiva demanda que hay de diferentes programas de formación en psicología forense para cada vez un mayor número de servicios dentro del terreno legal, con el objetivo de mejorar y potenciar la calidad de los peritajes psicológicos a través de una especialización y el empleo de técnicas psicológicas e instrumentos psicológicos para la psicología forense. Además, la actuación de los profesionales de la psicología en este área nos lleva a unos resultados altamente satisfactorios y fructíferos, tanto en las evaluaciones forenses como en los trabajos de investigación y estudios experimentales. Por consiguiente, cada día es más frecuente que el rol del psicólogo jurídico o del psicólogo forense sea como asesor y como perito en los ámbitos del derecho penal, civil, de familia y oral también, ya que el psicólogo forense es una figura que progresivamente se está incorporando a todo tipo de procesos judiciales. Verdaderamente, la psicología no puede juzgar, demandar o defender y el derecho no puede dar explicaciones a las motivaciones de la conducta. Por lo tanto, la psicología estudia la conducta iluminada por sus vivencias y el derecho tipifica una conducta estimada socialmente como delito. El objetivo de la psicología forense es dotar al proceso judicial de unos principios, unas técnicas y unos instrumentos psicológicos que permitan una valoración más objetiva de la conducta humana y ayude al juez a dictar sentencias más acordes con las demandas de las familias. En España, el primer elemento histórico digno de mención no aparece hasta el año 1932, cuando Eugenia y López publicó el Manual de Psicología Jurídica, donde ahí esbozaba lo que él intuía como que lo que podía ser el futuro de la psicología en esta parcela. Ya en la década de los 70 aparecen otros precursores en esta área, como es la Escuela de Barcelona de Psicología Jurídica, con los trabajos también de otros autores como Vallés, Muñoz Sabaté y Mune Matamala, que hicieron una recopilación de trabajos aparecidos en años anteriores. Hicieron un trabajo que denominaron Introducción a la Psicología Jurídica y que influyeron notablemente en los psicólogos forenses del momento. Otro elemento clave para el desarrollo de esta disciplina en España se basa en la psicología penitenciaria. Los psicólogos que empezaron a trabajar en el ámbito penitenciario a principios de los años 70 fueron los primeros que empezaron a interesar tanto a las universidades como a otros institutos sobre la labor de estos profesionales en el ámbito judicial. Por lo tanto, fue también el principio de esta psicología forense. En la década de los 80, el Colegio de Psicólogos sirvió también como potenciador y difusor de esta disciplina. En este caso, cabe destacar la actuación de la delegación de Madrid, del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, que en 1985 promovió el estudio para la elaboración de un catálogo de documentos en psicología jurídica. Además, su primera edición salió a la calle creo que en 1986. Asimismo, esta delegación también propulsó la creación de la sección de psicología jurídica en el año 1987 y, entre otras actividades, se dedicó a la difusión de la rama de la psicología y a formar profesionales en distintos aspectos. Entre estos, y es muchísimo más reciente, puesto que es del año 2008, la Comunidad de Madrid publicó también la guía de buenas palabras del psicólogo forense, en el cual se dan una serie de normas éticas y de actuación que debieran seguir todos los psicólogos que trabajamos en el ámbito de la justicia. Este es un documento que se llevó a estudio al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y, entre ellos, a la sección de jurídica, el cual se aprobó. Y aunque es de la delegación de Madrid, más o menos ha sido implantado por todos los colegios. Como una manera de aunar criterios que es también muy importante. Como dificultades de consolidación de esta disciplina, también MUNES señalaba que, a pesar de que en nuestro país estamos asistiendo a una notable expansión de la psicología jurídica, este proceso es más cuantitativo que cualitativo. Es decir, a lo que me refiero es que el mundo del derecho continúa permaneciendo casi impasible ante este proceso, porque nos seguimos encontrando un poco cerradas las puertas de las facultades de derecho y son poco permeables a la psicología jurídica. O sea, lo que estamos presenciando actualmente es un desarrollo muy fuerte de las intervenciones periciales ante los tribunales por parte de psicólogos, pero, sin embargo, no encontramos un desarrollo similar en otras áreas de intervención del psicólogo en el ámbito del derecho. Javier Urra define la psicología forense como la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia. Y que se trata en todo momento con la Administración de Justicia, actuando en el foro, lo que es el tribunal, y mejorando el ejercicio del derecho. Podemos considerar que en este terreno es donde los psicólogos españoles han alcanzado un mayor reconocimiento.